Yo soy de iPods, de bolsas y zapatos. Yo soy de mi cuarto que huele de Victoria's Secret Party Spirit. Yo soy de rosas, de rosas rojas y bonitas. Yo soy de tamales para Navidad, enfocándome en la educación. De María y de Alejandro y de Bania. Yo soy de la iglesia cada domingo y de llegar tarde a todos los lugares. Soy de haz la tarea y vénganse a comer. Soy de música y pájaros cantando, de perros ladrando y carros pasando por la calle. Yo soy de Oakland y México, de quesadillas y french fries. Soy de cuando mi hermano se lastimó su brazo y del cumpleaños de mi hermana y de mi hermana aplicando para el colegio. Yo soy de México, de mis abuelitas y mi abuelo, de mis primos y mis primas, y de mis tíos y mis tías.